¿En dónde? En la parada ¿Cómo cantabas? Papa, yo hubo cabús de su gol Entra para allá, para que yo lo vea, yo soy un gran cantante ¿Cómo? Yo cantaba en los mejores escenarios En los mejores puliseos Cuando yo cantaba, había así de gente Así de gente Así de gente ¿Cuánto? Diez, pues Oye, ya que somos cantantes ¿Qué has cantado? Oye, yo he cantado un reggaetón de Kalyanki Kalyanki, reggaetón A ver Ahí se te dice así Y con las palmas arriba, niña Yo ni que a los niños le he vuelcado un grito Cantaba así, mira Uno, dos A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta el petróleo Dale más petróleo No hay petróleo, oye ¿Qué cantabas? Uy, señor, yo también he cantado, señor Yo he cantado ese que dice Dice así, mira ¿Qué cantabas, oye? ¿Qué cantabas? No Era un ruso mudo Mejor cantabas en dúo, en crío Venga por acá Dime por qué lloras Te felicita ¿Y por qué te ahogas? No sé nadar Bailamos mejor Vamos a bailar Bailamos Bailamos, ya Primero bailas tú No, 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 tú Tú bailes Ponemos la música para él, ya Música Con las palmas ¿Puedes escuchar esto? Está getting closer Música Música Está mal pues, ¿cómo va a bailar así? Me da cólera Me da una cólera ¿Cómo vas a bailar así? Oye, tú ¿Cómo vas a bailar así? Me das una rabia ¿Qué ha pasado? Me congelé Tú vas a bailar Mejor bailar ¡Pero para las palmas, niños! ¡Pero para las palmas, niños!